Tenemos más información desde Cochabamba, nos vamos a trasladar a la Caja Nacional de Salud porque se registran largas filas para atención médica. Verónica Sarmiento con información, adelante. Así es, tenemos una sensación térmica de 6 grados centígrados y el frío no ha sido impedimento para que decenas de personas lleguen precisamente hasta este nosocomio que está en pleno centro de la ciudad. La Caja Nacional de Salud, las personas bastante abrigadas con las mantas, con las chamarras, incluso haciendo el uso de las medidas de bioseguridad como el barbijo porque en este frío hay también incremento de las infecciones respiratorias. De a poquito ya están ingresando, poco a poco para poder sacar ficha. Muy buenos días, ¿desde qué zona está viniendo? Estoy viniendo de acá, de la zona tránsito. ¿Va a sacar ficha? Voy a sacar ficha porque esto hay que madrugarse, pues, temprano. ¿Desde a qué hora vino? Porque hemos visto que estaban haciendo bastante fila. Aquí se atiende desde las 4 de la mañana. Como se atiende las 4 de la mañana, pues la gente está a estas horas más lleno. ¿El frío? El frío, sí, bastante, no se puede aguantar. Y estamos afuera, no lo abren, pues, desde las 4. Afuera tenemos que estar en la fila. Claro que sí. Tenemos entendido de que hacen fila desde esa hora, pero recién a las 6 y media de la mañana se aperturan las puertas para que ellos puedan ingresar y obtener la ficha. Buenos días. ¿Va a sacar ficha? ¿Desde qué hora se encuentra aquí? Recién acabo de llegar. ¿Qué especialidades? ¿Algún tipo de atención? Para mi mamá. Claro que sí. Algo que nos ha llamado también la atención es que hay bastante cantidad de personas de la tercera edad que también han tenido que madrugar para poder obtener una ficha, realizar un trámite. Buenos días. ¿Desde dónde está? Desde Quintanilla. ¿A qué hora vino? Hace una media hora. Una media hora. ¿Pese al frío hay que madrugar? Hay que madrugar siempre. Son las dos últimas fichas que he cogido. Ya no hay más. Muchísimas gracias. Bueno, este es el panorama que se tiene en la Caja Nacional de Salud. Ya lo han escuchado. Desde las 4 de la mañana, filas para poder obtener una ficha y ser atendidos en este nosocomio. Bien, Verónica, gracias por la información. Y bueno, a diario se registran largas filas en este centro de atención médica, pero sobre todo en esta temporada que se están registrando varias infecciones respiratorias. Nosotros tenemos más información contigo, Rodrigo. ¡Chau! 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 ¡Gracias!